Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cookery. Hoy te enseñamos paso a paso cómo preparar crema de maracuyá, también conocida como fruta de la pasión. Esta es una crema que funciona para rellenar cupcakes, tartas, donuts y complementa muy bien un sinfín de postres. Pues les da un toque de frescura y acidez, ayudando a balancear su sabor. Así que, ¡comencemos! Esta crema de maracuyá es increíblemente deliciosa, mucho más liviana que una crema pastelera. Y puedes refrigerarla para usarla cuando se te antoje comer un postre con un toque tropical. Es realmente muy sencilla de preparar. Y los pocos ingredientes que necesitamos son 1 huevo, 2 yemas de huevo, 60 ml de jugo de maracuyá o fruta de la pasión, 45 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 80 gramos de azúcar. El jugo de maracuyá se ha extraído de la pulpa pura. La cantidad que usaremos no debe estar diluida en agua. Para esto, tomamos el maracuyá y colamos la pulpa para retirar las semillas. Puedes reservarlas para la decoración de algún postre en el que uses esta crema. Empezamos colocando un recipiente apto para calor a baño María. Ponemos el jugo de maracuyá, el azúcar, las yemas y el huevo. Encendemos la estufa a fuego medio y comenzamos a batir. Durante la cocción tenemos el agua muy caliente para que el vapor cocine la mezcla. Pero es muy importante que el agua no esté a fuego alto, pues subirá demasiado la temperatura en la mezcla y debemos evitar que la mezcla llegue a hervir. En nuestro caso la estufa tiene siete niveles de potencia. La cocción la hacemos en el segundo nivel, pues en el tercero el agua comienza a hervir. No es necesario tener un recipiente especial apto para calor. Puedes usar una olla sobre otra, aunque con un bowl de acero inoxidable tardará menos la cocción de la crema. También podrías prepararlo directamente en una sola olla, pero tendrías que utilizar una olla de fondo grueso. Cocinar la mezcla a fuego bajo y no parar de revolver para evitar que se queme la crema. Continuamos batiendo. En unos minutos la mezcla irá espesando. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Todas las semanas compartimos recetas fáciles y deliciosas. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video. No hay que batir enérgicamente, solo lo necesario para que la mezcla no se pegue en el fondo del recipiente. Esta crema es más sencilla, pues a diferencia de la crema inglesa no es posible que se corte, gracias al huevo que agregamos. Cuando veamos que la mezcla está mucho más espesa, tomamos una cuchara y la sumergimos en la crema. La retiramos y pasamos un dedo. Si la crema no se une inmediatamente, es momento de retirarla del fuego. Si la prefieres con una consistencia más firme, puedes cocinarla por más tiempo, pero recuerda que al enfriarse se pondrá más espesa. La dejamos enfriar un poco antes de poner la mantequilla, pues si la adicionamos inmediatamente se pondría muy líquida la crema. La mantequilla la agregamos por partes, para que al batir sea más fácil de integrar. Dejamos reposar la crema hasta que esté a temperatura ambiente. Antes de almacenarla la pasamos por un colador, para así asegurarnos de tener una crema sin grumos y con una muy buena textura. ¡Ups! Se nos había infiltrado una semilla de maracuyá. Para almacenarla la llevamos al refrigerador en un recipiente hermético. La puedes conservar hasta por 10 días, pues durante este tiempo las propiedades de la crema no cambian mucho. Es increíblemente deliciosa y va genial con cupcakes, tartas, donas y tortas. Es un relleno estupendo. También nos gusta ponerla sobrepan tajado. Anímate a prepararla y a compartirnos tu opinión aquí abajo en los comentarios. En pantalla te dejamos más videos de recetas fáciles. Si te ha gustado la receta, déjanos un super like y suscríbete. Activa la campanita de notificaciones porque estaremos subiendo recetas cada semana. Comparte este video con tu familia y amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!